Este diplomado forma parte de la estrategia de formación de maestros dentro del proyecto de fortalecimiento de vocaciones científicas en niños, niñas y adolescentes mediante diálogos de saberes y desarrollo de capacidades potenciales para el emprendimiento y la innovación en el departamento del Atlántico. Está dirigido a 1.200 docentes del departamento con el objetivo de desarrollar el talento digital de los docentes y promover la innovación curricular, mejorando los procesos de enseñanza-aprendizaje mediante el uso de metodologías innovadoras. Hoy reiniciamos este diplomado en desarrollo del talento digital para la innovación curricular en el departamento del Atlántico, un proyecto de regalías que tiene una extraordinaria importancia, pues en el mundo actual se está produciendo una revolución digital que está impactando al conjunto de la sociedad y es fundamental que nuestros jóvenes en el departamento del Atlántico tengan la oportunidad de incorporarse a este proceso de transformación digital que vive la sociedad a nivel mundial. Por lo tanto es necesario capacitar a los docentes en estos temas de inteligencia artificial, analítica de datos, todo lo que tiene que ver alrededor de la informática y del talento digital para incorporarlo en los currículos que se desarrollan en los colegios. Y sin duda alguna esa transición que estamos comenzando a vivir de la cuarta hacia la quinta revolución industrial, una cuarta revolución industrial caracterizada por la automatización, las tecnologías emergentes, la inteligencia artificial se han dado a una velocidad realmente impresionante y la quinta revolución se sigue apoyando en la digitalización, en la inteligencia artificial, en los sistemas CPS, pero básicamente lo que pretende la quinta revolución que obviamente se está dando recién en grandes empresas como Amazon, Boeing, ¿sí? Aquí todavía estamos un poquito más atrasados, pero esa transición lleva a la humanización de esos procesos de automatización, es decir, esa interacción hombre-máquina pero aprovechando la inteligencia humana para dar valor a los procesos de producción y a los servicios que se le entregan a la sociedad. Nuestra audiencia también ha venido cambiando y si bien es cierto la era industrial, la era digital, han marcado pautas importantes en el desempeño de muchas profesiones, no es menos cierto que la educación también ha tenido la necesidad de irse reinventando y cada vez más asumiendo nuevos conceptos porque la audiencia también ha venido cambiando. Si nosotros revisamos nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, tataranietos, podrán decir que ese tipo de condiciones en donde el estatus más alto era el bachiller y el bachiller era reconocido porque en ese momento había logrado un peldaño más en su formación y la audiencia del momento aplaudía al bachiller, hoy nosotros tenemos un reto mayor porque nuestra audiencia cambió y hoy el reconocimiento del maestro sabe, exige para nosotros un compromiso mayor. Antes de comenzar la presentación con la plataforma Eduatlántico quisiera hablarles brevemente un poco de Mangus. Mangus es una empresa de tecnología fundada en 2018. Nosotros nos hemos encargado de ofrecer servicios educativos en línea, es decir, nos hemos encargado de brindar formación virtual a través de herramientas innovadoras como lo es el e-learning, el micro learning, el mobile learning en español, aprendizaje electrónico, micro aprendizaje y aprendizaje móvil. Hemos tenido en el transcurso de estos cinco años proyectos en los que hemos participado con empresas, con universidad, con colegios. Y bueno, como mencionaba el rector al principio, el gobierno ha gestionado programas para desarrollar estas habilidades en el análisis de datos, ciberseguridad, blockchain, inteligencia artificial y es orgullo para nosotros mencionar que somos operadores en estos programas que está ofreciendo el gobierno a través de Mintic. No siendo más, pues aquí verán la plataforma, esto se socializará, el enlace para que ustedes ingresen, la información con la que ustedes llenaron los formularios, diligenciaron, es la información con la que ustedes van a ingresar su correo, su documento y bueno, ingresaremos con el correo y la contraseña se les socializará internamente. Aquí, bueno, veremos en primera mano lo que usted verá como estudiante. Usted tiene que verificar primero que su nombre esté bien escrito, que su correo esté bien diligenciado. Usted tendrá, inmediatamente usted ingrese, usted tendrá matriculado su programa. Aquí tendremos diferentes opciones, mis programas, catálogo, ranking. Le daremos a continuar. Y una vez dentro, tendremos los módulos a cursar. Son cuatro módulos, le daremos continuar, iniciar al curso, desde el primero para ir en orden. Y dentro del curso vamos a encontrar el contenido. Usted tendrá una pestaña cerca del curso, en el que podrá leer la descripción del curso, qué competencias va a desarrollar, con qué se va a encontrar el contenido del curso. Va a ver la categoría, quién lo certifica. Y dentro del contenido vamos a encontrar diferentes lecciones. Cada lección contiene un contenido, valga la redundancia, contiene algo diferente. Encontramos foros de bienvenida donde usted podrá participar, socializar, interactuar, dejar sus dudas, dejar su punto de vista. Si el docente le solicita algo en la clase o quieren hacer una participación, pueden hacerlo aquí. Van a recibir un like por parte del docente, van a recibir un feedback o retroalimentación. Vamos a encontrar lecciones teóricas y donde podrán encontrar videos. De igual forma, usted podrá dejar su opinión, lo que usted piensa. Puede dejar preguntas que también podrán ser respondidas más adelante. Encontraremos también lo que nosotros llamamos objetos virtuales de aprendizaje. Como estos, en los que usted podrá interactuar con el contenido. Podrá encontrar crucir amas, juegos, arrastrar y soltar, completar. Como estos. No tenemos sonido, pero él cuenta con sonido. Podrá pulsar aquí, avanzar. Y él no se va a completar al 100% hasta que usted no consuma todo el contenido. Si usted no consume todo el contenido, no escucha todo el audio, él no se le va a marcar al 100% ni le va a marcar un check de que cumplió con la actividad. Y encontraremos lecciones prácticas. Que son como unos talleres en donde usted encontrará preguntas. Donde habrán opciones de respuesta correcta. Lógicamente, si usted se equivoca. Bueno. Respondimos correctamente en esta ocasión. Pero si nos equivocamos, él me va a decir que me equivoqué. Pero adicional a eso, me va a restar vidas. ¿Sí? Esto hace parte de la gamificación de la plataforma. Usted cuenta con unas vidas que si se equivoca, lógicamente van a ser restadas. A medida que usted conteste bien, va a ganar puntos. A medida que usted comente, va a ganar puntos también. Esto de las vidas funciona si, lógicamente, usted no se equivoca. Entre menos se equivoque y más vidas conserve, es mucho mejor. Pero si se equivoca, el más de las vidas, es que usted se va a dar la conclusión de utilizar dos puntos para comprar vidas. ¿Podrá comprar vidas si hay la plataforma en el mercado? ¿Cuántas vidas se necesita para comprar cuántas vidas? Entonces, aquí también podrá descargar el certificado. Si hay algún certificado de algún curso, de algún módulo, podrá verlo ahí. Dentro de cada lección, usted tendrá... Vamos a esperar a que cargue. Dentro de cada lección, usted tendrá un botón de ayuda que le indicará cómo completar esa actividad. Yo le estoy dando una explicación a usted hoy. Quizás a usted se le olvide en una semana, en 15 días, pero dentro de la plataforma hay un video que le indica cómo completar esa lección. Usted se puede apoyar con eso. Tenemos también un botón de ayuda. Dado caso que usted está respondiendo una lección y no se completa, ¿qué hago? Me voy al botón de ayuda, le coloco un título, no me funciona el botón, y coloca una descripción. Estoy intentando realizar esta actividad, pero no me funciona. Si anexa una captura de pantalla, muchísimo mejor, porque ayuda al equipo a resolverle muchísimo más rápido. Esto le crea un ticket al equipo de soporte y nosotros le daremos manejo al correo. Usted verá en qué estado está su ticket, si está en progreso, si está pendiente, si nos demoramos 24 horas en resolver, si nos demoramos 72 horas en resolver. Usted podrá ver en qué estado está su ticket. Y dentro también podrá ver las lecciones que tiene pendiente. Todo lo que tenga X no está realizado. Todo lo que tenga 0% no está realizado. Todo lo que tenga 100% está realizado. Y todo lo que tenga un chulito azul también está realizado. Dentro del programa... Ah, bueno. Gracias. También tenemos un chat en vivo para que usted se comunique con un auxiliar de soporte. Este chat no está automatizado, es decir, no lo va a atender un bot, no lo va a atender un robot, lo va a atender una persona. Si usted escribe hola, buenos días, le va a contestar un auxiliar. ¿Sí? Entonces, tiene un problema en el momento, en la situación, está en plataforma y no le funciona algo, usted puede escribir y le va a atender un auxiliar. Esto está disponible dentro de horario de oficina, de 8 a 12 y de 2 a 6 de la tarde. Adicional a eso, también tiene un botón de ayuda acá. Tiene un botón de ayuda dentro de las lecciones y tiene un botón de ayuda fuera de las lecciones para reportar. Mencionar que, bueno, son cuatro módulos que conforman el programa. Si usted no completa los cuatro módulos, no podrá, pues, obtener el certificado. Los cuatro módulos tienen que estar al 100% para que le puedan generar su certificado. Lógicamente, ya después de completado todo el programa, nosotros enviamos la información con el progreso de cada curso para que le puedan entregar su certificado. Y usted podrá ver el progreso del curso en general. Aquí se irá llenando la barrita verde e irá subiendo el progreso del curso. De todas formas, también por fuera podrá observarlo. Y, por último, el ranking. Este ranking también hace parte de la gamificación de la plataforma. La idea es crear una competencia sana entre ustedes. Esto no quiere decir que ustedes se van a ganar algo o que van a dar una nevera, un televisor o algo. Simplemente es crear una competencia sana entre ustedes, ver quién tiene más participación dentro de los cursos, quién comenta más, quién termina lecciones más rápido. Y podrán ver quién va de primero, quién ha descargado más certificaciones y quién tiene más puntos. Y, bueno, básicamente eso es la plataforma. Muchísimas gracias. Tenemos y contamos con una gobernación que en alianza con la Universidad Autónoma del Caribe le apuesta a la formación de los profesores. Y si bien es cierto que todos permanentemente estamos pensando en cómo alcanzar la calidad educativa a través de los procesos que dinamizamos en el aula, y yo hablo de este modo porque yo también soy profe de aula, no se piensa en un sujeto importante que es el maestro. Entonces, siempre le acuñamos la calidad educativa a procesos de gestión, a procesos administrativos, a procesos pedagógicos, pero siempre se deja de lado a ese sujeto tan importante porque a decir verdad, pregúntense ustedes, ¿qué serían nuestros estudiantes sin el maestro? Llámese como se quiera llamar, docente, profesor, maestro, ¿qué serían ellos sin nosotros? Nosotros, además de compartirles saberes, le compartimos a ellos otras cosas que tienen que ver con su formación integral. Entonces, tenemos problemas de socioemocionalidad hoy con nuestros estudiantes, tenemos problemas de cultura democrática, pero también tenemos un problema que nosotros no podemos darle la espalda a esos sujetos que hoy son nativos digitales. Y que de pronto, pese a que nosotros les llevamos ventaja en edad, en preparación académica, ellos nos llevan mucho más esa ventaja tecnológica en cuanto a la digitalización de procesos. Entonces, por eso, la gobernación del Atlántico en alianza con la Universidad Autónoma del Caribe, ha pensado en procesos de formación discientes, en procesos de formación que le impacten a los maestros, en procesos de formación que, si bien es cierto, tienen que tener en cuenta un constructo teórico, es más importante que sepan que también va a estar involucrada una parte práctica muy interesante que nosotros vamos a desarrollar aquí. Entonces, yo quisiera, profes, darle una cordial bienvenida al diplomado docencia en la era digital. No podemos quedarnos en el tiempo. No podemos darle la espalda a esos muchachos que ya van a mil con relación a los procesos tecnológicos, con relación al manejo de la inteligencia artificial y nosotros tenemos que ir a la vanguardia. ¿Que representa un reto y un desafío para nosotros? Sí. Y por eso estamos aquí. Entonces, yo los invito, profes, a que se formen, a que no lo miren como una carga, sino que lo miren como un proceso que los va a cualificar como maestros. ¿Cierto? Y además, si nosotros queremos, como había iniciado ahorita en la introducción, pensar en alcanzar la calidad educativa, no es necesario, digamos, maltratar tanto nuestro pensamiento mirando cómo hacerlo. La mejor forma de hacerlo es pensando en nuestra cualificación. En la web yo encuentro todo, el internet, la inteligencia artificial me lo da todo, pero tú no sabes mañana más tarde a dónde va a tributar este proyecto tan hermoso. Y quizás de pronto tú estás pensando en una mayor cualificación a nivel de maestría, a nivel de doctorado, y no sabemos si estos créditos ganados aquí, porque estamos hablando de un número significativo de horas, te van a servir para hacer menos complejo en cuanto a tiempo ese proceso de cualificación que tributa a ti y tributa a tu familia y lógicamente a tus estudiantes. Entonces, con estas palabras nuevamente les doy la bienvenida e inmediatamente me colaboras, profe, por favor. Quiero socializarles rápidamente a dónde queremos ir con este proceso de formación a través del diplomado. ¿Cuál es el objetivo general del diplomado? Fortalecer las competencias digitales y de apropiación del conocimiento de los maestros del departamento del Atlántico. ¿Cuántos profesores queremos formar? 1200. ¿Cómo vamos a hacer para enamorarlos? Yo no sé, pero los vamos a formar. Y yo sé que ustedes van a ser las voces, que van a ser extensivo este proceso de formación que ustedes inician hoy. Aquí hay dos cosas claves, profes. Si ustedes me ayudan a pensar, ahí hay dos elementos claves. ¿Cuáles son? Hay dos cosas. Fortalecer las competencias digitales. Primera, competencias digitales. Y de apropiación del conocimiento de los maestros del departamento del Atlántico. La segunda, ¿cuál es? Apropiación del conocimiento. Dos elementos claves. ¿Qué queremos, profes? Número uno, que ustedes desarrollen mucho más las habilidades. tecnológicas digitales con las cuales cuentan. Porque sabemos que todos de algún modo ya tenemos contacto con herramientas, estrategias y recursos digitales que van más allá de un computador, que van más allá de un celular, que van más allá de un video BIM. Aunque a veces nos encontramos con situaciones concretas, que yo diría hasta peligrosas, en donde al maestro a veces se le complica aprender un video BIM. Y entonces se le complica aprender el video BIM y el profesor se estresa y dice, Dios mío, yo estoy atrasado. Yo tengo que mejorar. Entonces, eso ya representa un elemento débil en cuanto a ese desarrollo de habilidades que nosotros como maestros debemos tener en cuanto a las mediaciones TIC. De hecho, ya ni las TIC, sino las nuevas tecnologías que incorporan la inteligencia artificial, que también constituyen una preocupación para nosotros. Pero si tú le das un sentido pedagógico y empiezas a mirar cómo desde los procesos educativos, formativos, sacarle producto, ahí la cosa cambia. Entonces, número uno, vamos a desarrollar habilidades digitales. Vamos a desarrollar habilidades pedagógicas con relación a la mediación de las nuevas tecnologías. Y número dos, apropiación del conocimiento. ¿Qué encontramos hoy? Cada vez más nuestros estudiantes están más conectados con la tecnología, menos conectados con los procesos de enseñanza-aprendizaje que se dan en un escenario de cuatro paredes llamado aula de clases. Sí o no, mis profes. Y eso también nos genera estrés. Entonces, estamos en un momento histórico en donde la socioemocionalidad se impacta. Y lamentablemente, negativo. Entonces, tenemos que buscar impactos que realmente incidan positivamente en nosotros. Entonces, se trata de hacer que ese estudiante se apropie de esos conocimientos que nosotros les entregamos día a día. Hacer que ese estudiante vea en nuestro saber algo atractivo. Y cuando el estudiante se apropia, el estudiante hace. Cuando el estudiante se apropia nuestro trabajo, como decimos nosotros en nuestro contexto pedagógico, menos es más. Porque encontramos un pelado líder. Encontramos un estudiante que te apoya. Y encontramos un estudiante que extiende lo que tú le enseñas. Entonces, aparecen los foros, los congresos, los encuentros que se paren y se gestan ¿dónde? En un aula de clase. Entonces, si nosotros fortalecemos no solamente nuestras habilidades digitales, sino que hacemos que el estudiante se apropie del saber, yo creo que nuestro trabajo se va a convertir en eso. Menos es más. Miren profes, hoy hay plataformas, y yo no sé si ustedes las usan, en donde tú le das la indicación a esa X plataforma y él te evalúa los exámenes, por ejemplo, de selección múltiple. Entonces, tú te evitas, por ejemplo, esa cantidad de papeles que llevas al aula. O que de pronto sacas a pasear a tu casa porque los traes igualito y no los califica. Entonces, ese es un elemento que debe llamar la atención para decir, vale la pena formarnos aquí. Entonces, vamos a hacer hoy una reflexión en un primer módulo que vamos a desarrollar y después de ese primer módulo va a ser mucho más práctico lo que vamos a ver. Entonces, yo estoy completamente segura que ustedes van a hacer que los demás profes vengan a formarse. Como tú estás en un proceso de formación que te implica planear, que te implica construir, que te implica acompañar, quizás esa parte de las competencias digitales que domina más a tu estudiante, tú no has tenido en su momento la oportunidad de desarrollar. Entonces, por eso, con el uso de mediaciones para la mejora continua, ajustando los procesos de enseñanza, la innovación e investigación en un entorno digital. Es que no queremos que las instituciones educativas se conviertan en entornos digitales porque eso también implica un gasto económico bastante importante, ni siquiera de la escuela, sino de todo un proceso de gestión departamental. Pero por lo menos que tú seas capaz de construir tu propia didáctica sustentado en unos elementos tecnológicos y digitales, yo creo que estamos haciendo mucho. Entonces, profes, allí vamos a llevar, allá va a tributar esa competencia, ese saber hacer que ustedes, en el marco de este diplomado, van a empezar a desarrollar. Adelante, profe. ¿Cuántas unidades de estudios vamos a abordar en este diplomado? Tres. ¿Cuáles son? Número uno, transformación digital en la formación, que vamos a empezar hoy a manera de reflexión. Dos, fundamentos de la gamificación en el aula. Esa gamificación que surgió a principios del siglo XXI, que era llevarle el juego al estudiante en el aula, se transformó con la inteligencia artificial, pero se transformó para bien porque es mucho más fácil ahora. Hay cantidades de estrategias, de recursos, de herramientas que nos proporciona el mismo internet, la misma inteligencia artificial, que solo es que tú las utilices y las lleves a tu área y las acomodes. Y vamos a ver una tercera unidad, uso del teléfono inteligente en el aprendizaje. Ustedes se preguntarán, yo sumo y yo resto, y aquí no me dan las 160 horas. Este trabajo va a ser dosificado. Pero esa dosificación, lógicamente, la vamos a distribuir así. Horas de trabajo presencial, 20. Horas de trabajo virtual, 20. Para cada una y un total de 40. Es que nosotros sabemos que tú vives ocupado. Entonces, se trata de tratar de ser muy sintético en los procesos para que te quede trabajo asincrónico, trabajo que puedas hacer en tu espacio particular que va contando como hora. ¿Me estás entendiendo lo que te quiero decir? Entonces, no es saturarte. Es que tú vivas este proceso. Es que tú disfrutes este proceso. Y, sobre todo, que se note en tu didáctica, que se note en la institución. Porque, si bien es cierto, te vamos a acompañar este grupo de asesores en el proceso. También es cierto que vamos a estar acompañando a la institución. Porque lo que tú hagas y lo que nosotros seamos capaces de hacer con lo que conozcamos de la institución, vamos a acompañar también un proceso de resignificación de su proyecto educativo institucional. Todos los cuerpos directivos de las instituciones educativas tienen una preocupación. Y es modernizar siempre su PEI. Y esa modernización, ¿quién la hace? Quien trabaja en ese colegio. Quien está formando a los estudiantes en esa institución. Entonces, si bien es cierto que también tiene unas áreas concretas, allí yo me pregunto, ¿en dónde está visible el componente digital? ¿En dónde está visible el componente tecnológico? Si tú haces la revisión porque conoces esas áreas de gestión de tu institución, también vas a encontrar que hay un elemento que no constituye una fortaleza. ¿Quiénes van a incorporar eso? Ustedes con sus metodologías. Porque si la metodología en donde tú incorporas tecnología, en donde tú incorporas digitalización de procesos, si te da resultado, el otro profesor la va a tomar. Y si la toma, el otro profesor. Y allí se empieza a reestructurar un proceso didáctico en la institución que de algún modo debe estar incorporado en el PEI. Entonces, así vamos a distribuir las unidades de estudios. Adelante, profe. Hoy, profes, arrancaríamos con una primera unidad. Esa primera unidad, no se la voy a explicar sin antes. Profe, creo que te pasaste... De pronto, allí no aparece la parte metodológica. Seguramente después... Hoy vamos a empezar esta unidad, que es la unidad dedicada a la transformación digital en la formación. Y si ves los contenidos, que creo que no son ajenos de ustedes, creo que ustedes han reflexionado de algún modo sobre estos puntos. Y que hoy los vamos a tocar de manera muy sintética, pero lo vamos a hacer muy reflexivo, muy socializado. En donde todos podamos construir a partir de conclusiones concretas y un seminario con unas preguntas para poder mirar cómo vamos a llevar esta parte digital a las escuelas. Entonces, vamos a mirar. 1.1, introducción a la transformación digital. Transformar implica cambiar. Pero cuando uno cambia, hay unos impactos. O son positivos o son negativos. Los estudiantes no se van a impactar negativos. Antes ellos felices. Entonces, ahí tenemos que revisarnos nosotros en el marco de nuestro deseo de continua formación. ¿Cómo vamos a dar ese salto? ¿Cómo vamos a dar ese paso? De esas condiciones didácticas sumidas en paradigmas netamente tradicionales a unos más modernos. Entonces, ahí vamos a tocar cuestiones concretas que tienen que ver con la innovación. 1.2, innovación educativa y transformación digital en la educación colombiana. Como todo en Colombia está sujeto en políticas educativas públicas, la cuestión de la digitalización de los procesos de enseñanza-aprendizaje y que se entienda bien porque lo que queremos es incluir procesos de innovación, incluir procesos tecnológicos. Está amarrado a unas políticas educativas que ustedes deben conocer y a unas metodologías. Entonces, vamos a reflexionar un poquito eso. 1.3, competencias básicas de la innovación tecnológica. Aquí seremos concretos. Y le dije, mire, profe, estas son las competencias que usted tiene que desarrollar. Y las vamos a abordar en este diplomado de este modo. Ya se las comparto a los profes. Sí, yo sí, pero ahora se las compartimos. Ah, bueno, muy amable. Es para que se conecten ahorita. Entonces, disculpenme allí. Entonces, profes, aquí seremos concretos en cuanto al tema de las competencias porque es sobre eso que vamos a trabajar. ¿Cuáles son las competencias que ustedes deben desarrollar? Y que, ojalá, en lo posible, esas competencias se evidencien en sus procesos pedagógicos. Ya el año está por finalizar. Pero qué bueno que cierre el año con cosas nuevas o que de pronto ya usted conoce, pero que le van a servir para el próximo año arrancar con esta línea en donde todas las instituciones de Colombia, todas las instituciones nacionales, tienen que ajustarse y tienen que participar. Vamos a hablar de la cuarta revolución industrial y la educación. Ya estamos por la quinta. Pero la educación, que debe ser la pionera en todo, apenas está por ahí. ¿Por qué somos los últimos? Eso lo tenemos que revisar. Lo vamos a reflexionar. Tecnologías educativas adaptativas. Tecnologías educativas para el trabajo docente. Docente. La docencia es de ejercicio. Y nos ocupa. Entonces, vamos a mirar allí qué estrategias podemos utilizar para el desarrollo de... El uso, perdón, de tecnologías educativas para el trabajo docente. Vamos a hablar también de unos retos y desafíos de la tecnología educativa en la educación. Entonces, profes, la idea es que en el marco de esos contenidos podamos construir juntos, que ustedes puedan participar, que podamos no solamente aprender, sino descomponer todo lo que le podamos compartir hoy. Y va a ser un trabajo interesante porque no es quedarnos con esta parte dialogada, quedarnos con la parte que le vamos a socializar hoy de forma teórica, sino también interactuar con la plataforma, por ejemplo, que nos ofrecieron los chicos de Mangus. Allí usted va a depositar todos los trabajos que tenga que hacer. Créame, profes, que son trabajos pensados para no ocuparlos, para no estresarlos, para que ustedes no vean este proceso como qué pereza, ahora tengo que hacerlo por cumplir. Usted se va a dar cuenta que es un proceso que es para su cualificación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!